acá es VL940, matriculado en la ciudad de Bogotá, vine con unos familiares y unos niños para que vieran el alumbrado y mi sorpresa al regresar pues, como ustedes pueden ver, violentaron el vehículo, rompieron el vidrio y en la cual se robaron un computador y unos bolsos con elementos varios, entre ellos documentos de identidad un celular y cosas de valor, no sé, valor económico por ahí de unos 5 millones de pesos y valor moral pues mucho porque están trabajos del computador que son de mucha importancia Incluso dentro de los documentos que se llevaron, se llevaron documentos que son de procesos importantes Se llevaron la cédula de ciudadanía de Carolina García, se llevaron la cédula de ciudadanía y otros documentos tarjetas de crédito de Angélica Rondón y entre ellos el computador y un celular Las personas que de pronto en algún momento lleguen a encontrar estos documentos, si los dejan botados o el computador, si se los llegan a ofrecer, qué características tiene este computador que de pronto pues puedan dar indicios, alguna persona pueda sospechar si se los llegan a ofrecer Pues el computador es marca Lenovo, sé que es marca Lenovo, no sé la referencia pero pues tiene una persona que trabaja con P&G y pues tiene mucho trabajo, toda la información de la empresa ¿Qué pudieron ustedes conocer por las personas que de pronto estaban cercanas acá o vigilantes en este sector de las demás empresas? Pues desafortunadamente no hay solidaridad, nosotros, a mí me sorprende que pues esto estaba lleno de vehículos no eran los únicos y pues nadie, no hay solidaridad, falta mucha solidaridad cuando esto sucede Estaban tratando ustedes de que también de pronto las autoridades le ayuden con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa con FACASANAR Pues estamos en eso, a ver si de pronto vamos a colocar la respectiva denuncia en la URI y pues de ahí lo que las autoridades determinen ¿Creían ustedes que de pronto en ese sector precisamente porque hay vigilancia, porque también hay una sede al frente de la fiscalía que quizás pues no les iba a ocurrir en una situación como esta? Pues sí, uno desafortunadamente se confía en eso y como había tanto vehículo, tanto, tanto los parqueaderos estaban llenos, yo intenté llevar vehículo a un parqueadero pero estaba todo lleno tanto así que la carrera 22 se colapsó entonces encontré este espacio aquí por eso me ubiqué ahí porque yo sí traté de buscar un parqueadero pero no fue imposible fue negativo El vidrio de la puerta del carro, ¿cómo lo azafaron? Pues la partieron, no sé, de pronto con golpe de bujía de todas maneras, como usted puede evidenciar la parte del vidrio está arriba, estaba cerrado y pues partieron el vidrio y sacaron otras cosas violentaron el vidrio ¿Le preguntaron ustedes al vigilante de CONFACASANAR si había oído algún ruido? No, él no manifiesta nada, no se dio cuenta de nada ¿Más o menos a cuánto asciende los daños también de la camioneta? porque pues es una camioneta en vidrio original El vidrio original, claro, yo pienso que por ahí como en por en ochocientos mil pesos aproximadamente creería yo no, de ahí para arriba ¿Colocarán ustedes la denuncia formal ante las autoridades? Claro que sí señora Sobre todo pues los documentos ¿Dónde los podrían dejar si alguien los llega a encontrar? Podrían dejarlos en, no sé, creo que aquí hay un CAI donde llevan los documentos, creo que en el parque de la estancia pues nosotros mañana pasaríamos a arribar aunque eso es tan difícil ¿Recordemos a nombre de quiénes están esos documentos? Angélica Ronald y Carolina García ¿Se han llevado también un celular? ¿De qué características se conocen? La verdad no recuerdo en este momento Ustedes solicitan pues de todas formas a quien le ofrezcan este computador que tiene valiosa información solo para ustedes para los procesos y todo el trabajo que llevan los propietarios que se los hagan llegar que si se los ofrecen a muy bajo costo pues que tampoco apoyen precisamente la delincuencia comprando artículos a menor valor Señora, nos pueden, en caso de tal, nos pueden llamar al 311-5099 97-34 y pues nosotros, yo soy el dueño de esta línea en este momentico y pues le agradecería a las autoridades a la persona que pronto le ofrezcan el equipo que me llame a ese número ¿De qué opinión es un reportador? Curio Rativa ¿De qué opinión es un reportador? Gracias.